¿Qué tal mis queridos empresarios productores? Soy el ingeniero Bernardo, consultor agrícola de Agrofor, México. Y hoy me encuentro en el cultivo de cebolla y hoy quiero mostrarles una de las principales enfermedades que se da en este cultivo, que es el mildio. O mildio también como se le conoce, ocasionado por un hongo llamado pernospora de estruco. Y hoy quiero mostrarles cómo se ven los síntomas en la planta de la cebolla. Vamos a arrancarle aquí trabajando, como podrán observar, el mildio o pernospora de estruco, ahora sí que se identifica porque se empieza a amarillar la planta de las puntas y más aparte empieza a hacer hasta lesiones circulares. Si se logran ver, estas lesiones circulares, como podrán ver aquí está otra, una, y también se pone un color violáceo. Y como podrán ver, aquí también se logra identificar un poco el cuerpo fructífero del hongo, el micelio, de color gris. Como podrán ver, esta planta ya está dañada, vamos a mostrarles otra planta, dañada por este mismo hongo, pernospora de estruco también. Como podrán ver, aquí tenemos otra ya más avanzada, como podrán ver, por este hongo. Está agarrando también el color violáceo. Todo esto, miren el daño que ya hizo. Este hongo. Y bueno, mis queridos empresarios productores, hoy te quiero recomendar lo siguiente, hacer aplicaciones, lo que nosotros hacemos a base de clorotalonil, que es una dosis de medio kilo por tonel, más medio litro de tronos. De tronos, si la enfermedad ya está muy avanzada, pueden repetirlo con intervalos de cinco días, en tres aplicaciones. Y hacer las repeticiones cada cinco días con estos productos que les estoy recomendando, que vengan a base de clorotalonil. Y es medio kilo por tonel y adicionan medio litro de tronos. O la siguiente opción que yo les doy es hacer la siguiente combinación, clorotalonil 300 gramos, tronos medio litro y vapum 125 gramos. Si la enfermedad está muy avanzada, hacer aplicaciones con intervalos de cinco días para obtener el control. Entonces, bueno, mis queridos empresarios productores, espero que les haya servido esta información. Y bueno, me despido de ustedes, sino antes recordarles que juntos somos la fuerza del campo de México. Gracias.